hola a todos como están bienvenidos a otro vídeo del canal en el de hoy vamos a hablar acerca de distopías les voy a estar recomendando algunas que a mí me gustaron mucho y otras que quizás son muy conocidas y ya nos vieron porque tienen películas o porque realmente están hace años publicadas pero que para mí han envejecido muy bien y sinceramente las sigo recomendando el primero que tengo es un libro conocido por todos y es los juegos del hambre en este seguimos la historia de panem que es una ciudad compuesta de un capitolio y 12 distritos en el que el capitolio es quien tiene el control y para mantenerlo obliga a todos los distritos a enviar todos los años un chico y una chica a una especie de reality show en donde tienen que matarse unos a otros hasta que sólo quede un sobreviviente los distritos como el 1 y el 2 tienen academias en donde entrenan a sus chicos desde chiquitos ya que todos están sujetos a ser partícipes de la cosecha mientras que el resto de los distritos no tienen los recursos ya que apenas les alcanza para sobrevivir con lo que hacen así es como vamos a llegar a conocer a Katniss que es nuestra protagonista del distrito 12 que el día de la cosecha al ver que su hermana menor es seleccionada para los juegos decide proponerse como voluntaria y ocupar su lugar este es un libro lleno de emoción tiene un contenido político increíble la verdad es que todo el desarrollo de los juegos y la crueldad que hay por detrás muy bien armado y definitivamente el gobierno opresor es uno de mis clichés favoritos así que sin duda se los recomiendo el siguiente libro que tengo para recomendarles es box de christina d'alcher en este libro tenemos una sociedad en donde parece que todo volvió a la antigüedad y las mujeres no tienen ni voz ni voto en absolutamente nada incluso les han puesto un brazalete para que solamente puedan decir 100 palabras por día si se pasan de su límite de palabras les recorre como si fuese un choque eléctrico en donde obviamente intentan ponerlas en su lugar realmente el nuevo gobierno es extremadamente machista su postura es que las mujeres pertenecen en la casa criando a los hijos mientras que los hombres son los que tienen que salir a ganarse la vida básicamente completamente de retrógrado y ese es justamente el punto de la historia hay un problema en donde la única que puede ayudar y solucionar por sus conocimientos es una mujer y va a aprovechar esta pequeña situación para poder generar un nivel de vida mejor para ella y para su hija tratando de obtener favores de este gobierno esta historia obviamente va a seguir la carrera de esta mujer por intentar liberarse de todo lo que está pasando por oponerse por conseguir un mejor futuro para ella para su hija y sinceramente a pesar de que es una historia que enoja porque realmente trata temas que son molestos y como ya dije completamente retrógrados creo que es una de causa un impacto muy fuerte y que puede dejar un mensaje muy importante acerca de integración acerca de la igualdad de los sexos y realmente creo que es una historia que vale la pena leer muchos me dijeron que se parece un montón al cuento de la criada honestamente todavía no lo leí pero lo recibí justamente hoy así que voy a estar leyéndolo pronto el siguiente libro que tengo para recomendarles es The knife of another letting go o el cuchillo en la mano de Patrick Ness esta es una trilogía en donde seguimos al pueblo de Prentice Town está bajo la influencia de una especie de virus que hace que los hombres no puedan mantener sus pensamientos para sí mismos esto es cualquier cosa que uno piense lo escuchan los demás porque digo hombre simplemente porque en este pueblo ya no hay más mujeres no se sabe qué es lo que pasó pero simplemente quedan hombres y todos mayores de edad excepto por Tom Hewitt que es nuestro único niño del pueblo cuando falta solamente un mes para su cumpleaños en donde finalmente él cree que va a volver a sentirse integrado con todos los demás y lo van a dejar de tratar como un niño todo descubre un lugar en donde reina el silencio el silencio absoluto nadie puede escuchar los pensamientos de nadie y esto es una imposibilidad absoluta en este mundo me parece que es un libro lleno de misterios porque se escuchan sus pensamientos porque es este lugar de silencio porque no quedan mujeres que hablan de hombres de otros planetas en fin hay un montón de cosas que suceden en esta historia y sinceramente si se animan un libro un poquito más fuerte les recomiendo que lean el cuchillo en la mano el siguiente libro sé que es uno bastante querido por la gente aunque a mí particularmente no me gustó pero no niego dar una oportunidad a los que siguen y ese es Red Rising en este libro tenemos a la gente viviendo en Marte donde están divididos en clases según los colores la clase roja es la clase pobre que básicamente cree que está trabajando en los sótanos del planeta para poder hacerlo sustentable y para que todos los humanos puedan venir a vivir hacia Marte y la clase dorada es la que en realidad ya vive en el planeta hace años y básicamente está esclavizando a la clase roja todo empieza cuando una persona de la clase roja descubre qué es lo que está sucediendo que en realidad les están alimentando una mentira y que no están ayudando a colonizar ningún planeta sino que simplemente están juntando los recursos para que los de arriba puedan vivir de la forma que quieran ahí es cuando decide que se va a infiltrar en la clase de los dorados para derribar el régimen desde adentro empiezan una especie de juegos entre casas hay bastante violencia una competencia la verdad es que la idea está buena pero lo que me pasó a mí con este libro en particular es que me hizo acordar demasiado a los juegos del hambre siento que tiene demasiada inspiración en los juegos del hambre por lo que me han dicho es algo que no sucede en el segundo y el tercero en donde la historia finalmente consigue apartarse si bien la saga transcurre en otro planeta y la división entre clases es distinta creo que un poco esto de el personaje que intenta derribar al Capitolio o a la clase alta desde adentro es algo que existe de la misma forma el juego que hay entre las casas también es demasiado similar a mí me dejó un poquito esperando más y como las distopías pueden traer también romance les vengo a recomendar La Selección este es un libro en donde la gente está dividida por números cada uno desde que nace hasta que muere tiene el mismo número y hay muy muy poquitas posibilidades de cambiarse de categoría como por ejemplo podría ser si ganaron la lotería pero hay una oportunidad que es el concurso de la selección en donde un montón de chicas van a ser seleccionadas para competir por quien se gana el corazón del príncipe Maxon este es un libro en donde nuestra protagonista América va a ser elegida pero ella básicamente tenía su vida planeada de otra manera esperaba otra cosa, quería otras cosas ni siquiera su ambición era moverse de clase social pero ella sabe que esto puede ser bueno para su familia y más cuando conoce a Maxon y... bueno, no particularmente no va a saber qué es lo que quiere hacer con su vida este es un libro que si bien tiene el cliché del triángulo amoroso creo que está bastante bien hecho por mi parte solo leí la trilogía original y realmente la recomiendo el último libro de los primeros tres a mí me encantó me parece que le da un cierre genial pero admito que la prota es un poco vueltera no vamos a decir que no yo realmente lo disfruté, se lee rápido tiene un toque de The Bachelor de la serie y mezclado con los juegos del hambre ya que bueno obviamente es una competencia entre las mujeres y solamente puede salir una elegida y no saben la cantidad de cosas que están dispuestas a hacer para ser la ganadora definitivamente si quieren algo que tiene toques divertidos y algo de romance, bastante romance y un triángulo amoroso les recomiendo que leen la selección una distopía que me hizo que Victoria Schwab fuera una de mis autoras favoritas es la epilogía de los monstruos de Verity esta empieza con una canción salvaje en este libro tenemos una especie de ciudad dividida en dos partes en donde tenemos humanos y monstruos y lo que tiene interesante la forma en la que están construidos es que los monstruos nacen a partir de los pecados de los seres humanos entonces según el nivel de violencia que tenga el crimen va a ser el tipo de monstruo que nace luego de que el crimen es cometido acá vamos a tener a nuestra protagonista que es humana y a un protagonista que es un monstruo y la lección del libro es que no todos los humanos son tan humanos y no todos los monstruos son tan monstruos si leyeron el libro realmente van a entender un poco más las asociaciones esta es una historia que les recomiendo muchísimo te deja pensando bastante acerca de las acciones que toman las personas y como todo tiene consecuencias y que a veces uno no las ve y definitivamente los protagonistas son súper antagónicos Kate y August no tienen nada que ver y sin embargo los dos te atrapan de una forma increíble definitivamente mi biología favorita de Victoria Joab y no puedo no recomendárselas último libro de este video y nos vamos con uno genial y este es Ciega o Scythe de Neil Shusterman en este libro seguimos una especie de utopía en donde es un futuro donde las enfermedades humanas ya no existen más el hombre consiguió erradicar absolutamente todas las enfermedades pero de alguna forma hay que controlar la cantidad de población que crece de manera exponencial para eso existen los cegadores o sites que son los encargados de en base a las estadísticas de lo que sucedía cuando todavía existía la mortalidad humana de aplicar esas mismas reglas y matar a ciertos humanos para poder contener la población básicamente si uno tiene un accidente y fallece existen unos bots médicos que te reviven pero si es un cegador el que te mata definitivamente no hay vuelta atrás vamos a seguir a nuestros dos protagonistas Cytra y Rowan que ambos son seleccionados para ser aprendices de cegador ninguno de los dos lo quiere ya que eso implica un poco dejar los límites de las personas queridas abandonar a su familia y ser ciertamente frío porque no pueden poner sentimientos entre su trabajo y la gente que conoce mientras que van entrenándose van a descubrir que el equipo de sesgadores no es tan limpio como parece existe mucha corrupción hay mucho movimiento político por detrás que van a tener que saber enfrentar de alguna manera y este es un libro que les recomiendo muchísimo la trilogía entera está muy buena tiene un concepto súper interesante acerca de que la muerte dejó de existir pero sin embargo hay que seguirla controlando y además hay un toque muy particular que es acerca de la inteligencia artificial que habla con todos los seres humanos o sea lo que hace es conectarse a través de todos los aparatos electrónicos cámaras, teléfonos, computadoras, etc. y ayudarte a ser mejor ser humano aprender lo que necesites, te responde tus preguntas incluso habla y aconseja a todas las personas en base a lo que obviamente como máquina estadísticamente dicen que es correcto de vuelta, no les quiero decir mucho más esto es un resumen de la trilogía en general cualquier cosa extra sería un spoiler léanlo, denle una oportunidad el estilo de Neil Shusterman es realmente increíble con sus palabras consigue atraparte e involverte en una historia genial y ahora sí, eso es todo por el video de hoy estas son algunas de las distopías que quería recomendarles sinceramente todas tienen algún que otro toque en común pero creo que son totalmente distintas entre sí excepto bueno Red Rising y los juegos del hambre pero en general creo que el concepto es distinto y son muy originales les recomiendo muchísimo que les lean si disfrutan de las distopías o si quizás conocían los juegos del hambre y querían probar alguna otra similar recomiendo cualquiera de las que están en este video muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!